Bueno, realmente fue una buena impresión, una asistencia amplia, unos perfiles altos, personas con mucha experiencia y compañías de diferentes países de Latinoamérica con unos proyectos muy interesantes. Realmente es de utilidad, esto siempre le da a uno una visión general de cada país y de cada proyecto. Ya luego el trabajo es entrar y profundizar en cada uno de ellos a todos los que estamos presentes. Cada presentación, cada charla realmente es una perspectiva desde su país, desde su región, desde su producto y su experiencia. Ya cada quien tendrá que rescatar lo principal y utilizarlo en su beneficio de negocio.